Puede que Kendall Jenner haya salido del mundo de reality TV, pero hoy la estrella de I llena su cuenta bancaria con millones de dólares, con ayuda de sus trabajos como modelo profesional. Campañas publicitarias, portadas de revistas, pasarelas de alto nivel, no importa a dónde veas, Kendall estará ahí. Por eso hoy te presentamos Kendall Jenner, la modelo mejor pagada del 2018. En los últimos años, este integrante del clan Kardashian-Jenner se ha convertido en una de las modelos más codiciadas del mundo, y así lo confirmó su título como modelo mejor pagada del 2018. Sí, por segundo año consecutivo, Jenner facturó la mayor cantidad de dinero en la industria de la moda. Puede que Kendall Jenner parezca la menos afortunada de las hermanas Kardashian. De las cinco, ella es la que menos dinero gana participando en el reality, que lleva 10 años transmitiendo la vida íntima del clan. Pero tampoco deberían preocuparse demasiado por ello, sobre todo porque en otros campos ella sí es la reina del mundo. Al menos eso es lo que afirma la revista Forbes, que acaba de publicar su tradicional lista de modelos mejor pagadas del 2018, en la que por segundo año consecutivo, Kendall se coloca en lo más alto con 22.5 millones de dólares. Aunque la integrante de la familia televisiva de las Kardashian ganó menos que su hermana menor, Kylie Jenner, con 166.5 millones de dólares, pero sobresalió en su carrera de modelo gracias a contratos con Steele Auzler, Adidas o Calvin Klein. Pero el pasado año la propia Jenner consiguió algo histórico, destronar a la brasileña Giselle Punchen, por primera vez en 15 años como modelo mejor pagada. Recordemos que el estadounidense de 23 años, con más de 100 millones de seguidores en Instagram, llegó al primer puesto de la lista en 2017, destronando así a la brasileña Giselle, que se despidió de las pasarelas en 2015 y ahora ha bajado hasta la quinta posición. Con 13 millones de ingresos se encuentra en segundo lugar Carly Clos. De ahí siguen las hermanas Hadid, Gigi en séptimo lugar con 9.5 millones y Bella en octavo, una posición que esta última comparte con Joan Smalls, al haber facturado ambas 8.5 millones. En los últimos años, este integrante del clan Kardashian se ha convertido en una de las modelos más codiciadas del mundo, y así lo confirma su título como la modelo mejor pagada del 2018. ¿Y tú qué opinas de que la más grande de las Jenner sea tan codiciada y esté por segundo año consecutivo como la modelo mejor pagada? Espero que este video haya sido de tu agrado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, te lo agradecería muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en el próximo video.